Primero, antes de lo decían, es capítulo 4, el verso 13. Tampoco dice, quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que donen, mire, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4.13 Ok, la primera parte dice, el apóstol Pablo preocupado, porque era deber de él, era responsabilidad de él, dejar escrito esto, y advertirle a ellos, a sus discípulos, que él no quería que ignoraran acerca de los que duermen en el polvo de la tierra. Esto pasó hace casi 2.000 años, y hasta el día de hoy, todos los que han muerto, están en la tumba. Bueno, algunos ya ni en la tumba están, porque ya los ríos se lo llevaron, ya de repente vuelvan a parar, saber dónde, imagina a alguien que murió hace casi unos 1.700, 1.800 años, los que murieron en la guerra de las cruzadas, en la primera guerra mundial, saber dónde estarán. Pero si murieron en el Señor, ¿qué dice la Biblia? Ellos están preparados ahí, durmiendo, descansando, para que el día del sonar de la trompeta, se puedan levantar, de ahí se van a levantar. Todos los que han muerto en Cristo, Jesús, un día, serán despertados de la tumba. Esa es la fe, y esa es la confianza, que todo creyente debe de tener. La salvación no la da ninguna religión, la da solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, los que duermen en Él, tienen qué? Esperanza. Pero los que mueren sin el Señor, no tienen esperanza de nada. Es triste, mis hermanos, que alguien muera borracho, que alguien muera drogadicto, que alguien muera mal. Eso será triste, porque ya para el que muere, ya no hay solución. ¿Sí o no? Ya no hay purgatorio. Para el que muere, no hay purgatorio. No hay tal de rezo, novenarios, a cabo de año. ¿Qué? 40 años, 50 años. ¿Y qué oraciones para sacarlo del sepulcro? Ya no hay tal. Hoy, hace poco, entrevistaron a un señor que se llama Don Francisco. Ustedes lo oyeron mucho en la televisión. Un hombre famoso. Entrevistó a presidentes, a congresistas, a diputados. Un hombre bilingüe. Un hombre muy preparado. Un hombre que tenía cámara viajera para viajar y ayudar a los inválidos. Gente pobre. Él hacía muchas labores. Pero hace poco lo entrevistaron y dice él, a mí no me gustaría tomar la decisión de morir. No me gustaría irme a esta tierra. Pero si me toca a mí, pues, ¿qué hago? Entonces, no hay remedio. Para el que se le llegó el día, ya no hay remedio. Porque hay gente que tiene esperanza. ¿Verdad? Lo que hemos creído en el Señor. Por eso es que uno no puede decir quién se fue al cielo y quién se fue al infierno. Porque la verdad que ese momentito a Dios le toca. Pero por muy famoso que sea alguien, puede ser un presidente. Por mucho dinero que tenga, tarde o temprano, tiene que enfrentar al gigante o al gran enemigo que se llama la muerte. Pero el que cree en el Señor Jesús y muere, dice, resucitará en aquel día y traerá con él el Señor a los que durmieron en él. Entonces, quiere decir que yo, cuando muera, voy a dormir. No voy a morir. Nunca voy a dormir a la tumba. Y ojalá que un día me toque, hermanos, pero bien, bien, bien fácil. No me gustaría morir a pausas, hermanos. Será duro, ¿verdad? Me gustaría un día que el Señor, porque para la muerte se va a llegar y ese día se va a llegar. Tarde o temprano, ese día se va a llegar para todos. Ricos, pobres, libres, esclavos, presos y no presos. Todo el mundo se le va a llegar ese día. Eso hay que estar bien seguro, uno, que le va a llegar. Ahora digo yo, si los días que Dios me da de vida, pues, divinos para Dios. El paso más difícil es entregarle su vida al Señor. Porque hay mucha gente que quiere y dice, ay, pues tú, yo quisiera ser cristiano. Pero este vicio del cigarro no me deja. Este vicio del trago no me deja. Esto y esto no me deja. Y aún hay gente que tiene el gran impedimento del dinero. El dinero no nos deja entrar al cielo. Porque han crecido con el machismo, han crecido con el orgullo, con el ego, la prepotencia, etc. Entonces no nos deja entrar al cielo. Por eso que a ti ya prediqué aquel mensaje que prediqué, ¿verdad? Por el primer mensaje. Cuán difícil es que entre un rico al reino de los cielos. El verso 15 dice, Por lo cual hoy decimos estas palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya ven que les digo que hay un ángel preparado con la trompeta en la boca. Listo para tocarlo a mis hermanos. Eso va a ser así. Listo para tocar. Está esperando la orden del Padre. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que como el Hijo está intercediendo, el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo. No está en María, no está en Jacobo, ni en Pedro, ni en la Virgen María. Nada, nada, ninguna Virgen lo va a salvar a un hombre. No hay demonio que lo salve, no hay escultura hecha de mano de hombres que salve al ser humano. Ay, pastor, dice, es que yo no la adoro, solo la venero. Es lo mismo. Veneración con adoración a los muertos. ¿Cómo va a andar adorando un muerto usted? Que murió hace más de mil años que murió y, ay, el santo, el santo, no sé cómo le llaman adorar a los santos cuando los canonizan, cuando los hacen así, que los hacen los, los hacen santos. Yo le digo, si a mí se me atribuyeran unos diez milagos, me ponen santo. Pues ya solo puede que me agreguen el santo, ¿verdad? El santo, ya está, buen santo y sucesivamente, mis hermanos, si en la iglesia católica, yo no sé qué les está pasando. Yo no sé qué les pasa. Hace poquito canonizaron a uno allá en Venezuela. San no sé qué que mandaron la carta al Vaticano, mandó la carta de que lo hicieran santo y hasta ella santo, pues. Ahora ya no le claman a Jesús, ahora le claman a ese santo, a María. Mis hermanos, la Biblia no dice eso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hay un grupo que, mire, hay dos grupos. El grupo de los que ya están en la tumba, ese es un grupo, ¿verdad? Los que ya fueron sepultados, si un día a usted le toca irse con el Señor, lo llevamos a la tumba, lo llevamos a un lugar de descanso, ahí va a descansar. Y está el otro grupo, usted va a ser arrebatado o los muertos van a ser arrebatados en el día del son de la trompeta. Los muertos en Cristo, dice ahí, resucitarán primero, ese es un grupo. Luego dicen nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. En otras palabras, los que andemos caminando sobre la faz de la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así, estaremos siempre con el Señor. Entonces, mire, sea que el Señor venga hoy o venga dentro de mil años, el trabajo, el deber del cristiano es estar preparado. ¿Sí o no? Sea que el Señor venga hoy o le diga a Él, no, yo no vengo hoy, yo voy a tres mil años. Ah, bien, Señor, lo importante es que vengas. Si tú quieres venir hoy, gloria al Señor, te espero. Si no vienes hoy, yo te sigo esperando. Y si la muerte me sorprende y me lleva a la tumba, igualmente, yo sé que soy salvo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que aún la, la, el imperio, más que todo, el deseo de la carne va a ser muerto. El ego, el enojo, la ira, la contienda, el mal carácter que dominamos. Muchas veces, no pues, se va a doblegar porque lo traemos en el ADN, etc. Pero va a llegar ese momento de perfección. Eso no quiere decir que no lo vamos a ir perfeccionando. Entre más podemos santificarnos y perfeccionamos en el Señor, hagámoslo. Hagámoslo. Esforcemos un poquito. Pero va a llegar el momento en que el 100% lo vamos a llevar hasta el día que el Señor venga. O la muerte nos sorprende. a mí me impresiona bastante porque realmente la esperanza de todo creyente es esperar al Señor ya sea que venga hoy o venga mañana o venga entre mil años que Él venga y aparezca al Señor hay que decir en el libro de Apocalipsis capítulo 22 ven Señor Jesús el Señor va a venir y si viene que venga por mí lo importante es que tengamos mis hermanos nuestra vasija llena de aceite ¿cómo llenarla de aceite? orando leyendo la Biblia buscando de Dios corrigiendo nuestras acciones hábitos costumbres y cosas que tenemos hay que doblarlas ponerlas a los pies del Señor Señor yo no puedo contra esto y esto yo no puedo pero tú si puedes Señor ayúdame ayúdame esa es la adoración de nosotros que el Señor nos ayude mientras estamos en la tierra oramos al Señor vamos a orar maravilloso Dios venimos venimos delante de ti delante de tu presencia sé que durante caminemos en la tierra no vamos a ser perfectos Señor la perfección la vamos a alcanzar el día que partamos contigo o el día que tú aparezcas en las nubes Señor hasta ahí Señor pero te pedimos que nos ayudes a cada uno Señor mientras estamos en la tierra oramos en el nombre de Jesús por todos nuestros amigos y hermanos que están conectados en las redes sociales oramos por ellos Señor cada uno tiene su debilidad y cada uno tiene su su aguijón con el cual tiene que vivir peleando todo el tiempo pero oramos en el nombre de Jesús que nos agarre Señor apercibidos con nuestra vasija llena de aceite que nuestra lámpara esté rebosando que nuestra llama siempre esté encendida Señor ayúdanos Señor queremos estar llenos de tu santo poder de tu santa unción de tu santo poder Padre muchas gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado siempre siempre nos has guardado y sé que nos lleva de aumento en aumento de gloria en gloria pido por mis hermanos Señor que han venido hoy también por mi hermano Hugo hermano Camilo también oramos por el Señor donde quiera que ande donde quiera que esté oramos por él oramos por esta aldea oramos por este lugar oramos por cada familia Señor oramos Señor por cada joven por cada adulto por cada viejo Señor oramos en el nombre de Jesús y te pedimos Señor tu dirección en todo tiempo en todo momento Señor muchas gracias por ayudarnos muchas gracias por limpiar nuestro corazón de nuestros pecados Señor muchas gracias eterno Dios en el nombre de Jesús Amén Amén Amén